Hace algunos días la Secretaría de Trabajo de la Nación entregó la certificación de autoridades a la conducción de la CTA Autónoma, acatando una serie de fallos judiciales que legitimaron y reconocieron las elecciones realizadas el pasado 8 de agosto, de las cuales resultaron electo Ricardo Pedro como Secretario General, y Hugo Godoy y Claudia Baigorria como adjuntos por sobre las elecciones realizadas por el sector de Pablo Michelli, en un intento por mantenerse al frente de la conducción de la central del ex Secretario General. Estamos con Ricardo Pedro, bienvenido. Gracias por estos minutos. Secretario General de la CTA Autónoma, para seguir explicando un poco la situación. Sí, es así como lo estás planteando. Más allá, a veces en esta lucha estamos acostumbrados desde nuestra CTA Autónoma a que verdaderamente la legitimidad te da la lucha de los compañeros. Nuestros compañeros en todo el país estuvieron al frente de la resistencia, al frente de los paros, de las movilizaciones. Pero indudablemente también nos manejamos con la democracia sindical, y con la libertad y la democracia sindical, y el 8 de agosto del año pasado hicimos las elecciones. Como contraposición, había que fue, digamos, una de las elecciones desde el punto de vista gremial más importantes del país, porque votaron 240.000 compañeros y compañeras en todo el país, hace un hecho de movilización muy importante. Por supuesto, hubo un simulacro de elecciones, porque los mismos secretarios generales de todas las provincias que estaban en ese momento, antes de las elecciones, no tuvieron ningún indicio que haya habido elecciones, un simulacro de elecciones que llevó a cabo Pablo Vinceli, que no existieron, simplemente para tener un sello, para poder disputar un sello. Nosotros, en ese tiempo, como vos bien lo planteaste, para no cansar, porque a veces es aburrido hablar del tema judicial, hubo cuatro resoluciones judiciales, en noviembre, la sala 2, se apeló en el mes de feria, una sala en el mes de ferio, volvieron después del mes de feria a hacer dos apelaciones más, dos recursos más que fueron rechazados, y finalmente el Ministerio de Trabajo, acatando las resoluciones, porque ya muchas excusas tampoco había, nos dio la certificación de autoridades provisorias hasta que se resuelva la cuestión definitiva. Pero hoy por hoy no hay ninguna duda, ya no teníamos desde lo legítimo, desde la lucha, y no hay ninguna duda ahora, desde lo legal, que hay una sola ACT autónoma y que fue la electa en todo el país el 8 de agosto del año pasado. Es cierto, vos lo mencionabas, que legalidad y legitimidad no son siempre lo mismo, aunque a veces van de la mano, es cierto también que no siempre los números, las cantidades otorgan esa legitimidad, pero en este caso sí, el sector que te eligió como Secretario General es un sector mayoritario, muy mayoritario. No, decididamente. Es decir, veníamos, el que conoce este proceso y más allá, que a veces uno no lo saca tanto a la discusión pública, porque es una cuestión con todos los temas que hay y todos los padecimientos de nuestra clase trabajadora en nuestro pueblo, no quiere escuchar discusiones de este tipo. Y los compañeros, entonces nosotros preferimos priorizar, poner sobre la mesa la lucha de los compañeros, estar al frente, que es la forma de legitimar. Sí, había complicaciones, que aparezca alguien, qué sé yo, si aparece uno que te dice que es Napoleón, yo no veo a los periodistas que le preguntan cómo salió la batalla de Waterloo, cómo fue la batalla de Waterloo. Y bueno, Pablo Michele se presenta a los lugares, el Secretario General, y ponen Secretario General, bueno, no es así. Es más, nosotros vemos, por ejemplo, en la CGT, hay corriente sindical, a ninguno se le ocurre decir que es Secretario General de la CGT, ni a Pablo Moyano, ni a Palazzo, ni a ninguno de los compañeros de la CGT que están ahí, son corrientes, cuestionan a la conducción, son cuestiones de ellos, no estoy metiéndome en la interna, pero para dar un ejemplo, cuestiona, pero ninguno dice, nosotros como Secretario General, yo como Secretario General. Ahora, hay plena libertad, los compañeros, esos compañeros, fundamentalmente, Pablo Michele pueden decir, son una corriente, desconocemos, pero ahora, asumir cargos que no tienen, la verdad que da un poco, de este lado nos daría un poco de vergüenza. Por eso cabe la aclaración. Te pregunto entonces, ¿qué representa políticamente esta nueva etapa de la central en un momento muy complicado para la clase trabajadora en nuestro país? Sí, primero, porque para nosotros es una herramienta de la organización popular fundamental, la CET Autónoma, desde hace muchísimos años, y lo demostramos en cada una de las acciones que venimos haciendo. El tema de la unidad, también nosotros, la concepción que nosotros tenemos de unidad, para que quede claro ante la clase trabajadora, que es la unidad en la lucha, es la unidad con propuestas. Nosotros cada acción que hacemos, más allá que hay que resistir las acciones de injusticia de este modelo, las medidas de injusticia de este modelo económico, pero nosotros tenemos propuestas para cada cuestión. Entonces, ponernos de acuerdo, no solamente en las acciones de resistencia, sino en las propuestas, qué tipo de sociedad queremos y qué propuestas tenemos para construir esa sociedad que planteamos. Y en eso la CETA juega un rol importante. A veces, con más impacto, con menos impacto, con movilizaciones flacas, con movilizaciones poderosas, pero es mantener una línea y fundamentalmente con la autonomía. La autonomía que ya tenemos recontradefinido, que no significa neutralidad por esta misma cuestión. Tenemos opinión sobre todos los temas. Y la autonomía es poder discutir las cosas en la clase trabajadora y sin renunciar a ninguna participación, a ninguna instancia. Voy a hacer una pregunta un poco más amplia. La CTA autónoma siempre, la CTA, en su historia, siempre propuso instancias superadoras, aceptando la afiliación directa de los trabajadores, incorporando las organizaciones sociales también, que no son sindicatos formalmente reconocidos. ¿Cuál es el rol o hacia dónde va, te parece, el movimiento sindical, las organizaciones de la clase obrera? ¿Cuál es el rol que tienen que jugar en este momento pensando en un futuro próximo cercano? Si es del punto de vista de organización de la clase trabajadora, bueno, lo que nosotros planteamos en la década del 90, que había que construir otro nuevo tipo de modelo sindical frente a la realidad de la clase trabajadora, que nosotros consideramos trabajador y trabajadora desocupado, precario, jubilado, y que había que organizar a ese colectivo porque no alcanzaba el modelo sindical que organiza a los trabajadores formales, quizá con una visión que ya se veía en la década del 90, pero también hacia el futuro, porque había que organizar a la clase trabajadora de acuerdo a su condición de trabajador y no a la condición que te la da el patrón. Ahora, y el sindicato, los sindicatos y las centrales se ponían en la misma posición, andá, ahora no tenés más trabajo, andá, busca trabajo, volvé cuando aportes, volvé que te representamos. Esa realidad que transcurrió a veces con esa postura que no se entendía, hoy vemos tantos años después que hasta de las mismas organizaciones, organizaciones sindicales y otras, que se discute la incorporación de organizaciones sociales como una realidad. Es más, hay organizaciones sociales que piden el ingreso, nosotros ya por supuesto hay organizaciones sociales que ya construyen dentro de la CTA, pero inclusive hay organizaciones sociales que piden el ingreso a la CGT. O sea que esa concepción que tuvimos tantos años atrás, es la que se revalida en estos tiempos y la toman otras organizaciones sindicales. No vamos a discutir quién lo planteó primero, pero nos referimos, que es indispensable. Nosotros lo dijimos más en una oportunidad que verdaderamente la verdadera división de la clase trabajadora no son las diferentes siglas que hay, sino verdaderamente la atomización de la clase trabajadora es la que impone el modelo, con los trabajadores precarios, sos desocupado, sos de la economía popular, sos de todas las variantes que hay trabajadores, esa es la verdadera atomización y el desafío es de qué manera la organizamos. Y más viendo lo que plantea, inclusive se plantea la OIT, nosotros hicimos varios seminarios inclusive con la presencia de la OIT, cuando plantean el trabajo del futuro, el futuro del trabajo, y nosotros aceptamos el desafío, el avance tecnológico, pero visto desde el presente. Cómo actuamos sobre el presente del trabajo, que están con los derechos que están deteriorados, con el bajo salario, y planteándonos para el futuro. No vamos a caer en la trampa a discutir qué va a pasar con las nuevas tecnologías y sin discutir el presente. Porque cuando nos habla del futuro del trabajo, según desde qué lado venga, se imaginan un futuro del trabajo sin derechos. Y nosotros creemos que es exactamente al inverso, un futuro de trabajo con las nuevas tecnologías, con todo lo que quieran agregarle, pero con derecho y con una vida más digna para todos y todas. Mencionaste la unidad entre distintos sectores, que tal vez no venían articulando acciones, y ahora la coyuntura, la realidad, los mueve a nuevas construcciones. El 30 de abril hubo un paro nacional muy importante, ahí se lanzó un plan de lucha que ahora tiene una nueva instancia este mes, el 29 de mayo. Yo te pido una reflexión, o hacia dónde crees que puede derivar ese plan de lucha. Sí, nosotros ese día 30 con la gran movilización y paro lanzada del CET Autónome, por supuesto con organizaciones sindicales que no construyen este A, que están en la CGT, organizaciones sociales con las que ya veníamos movilizando y resistiendo al ajuste, fue un hecho muy importante, la cual para nosotros era un hecho, como te decía, importante, pero un hecho más dentro del plan de lucha, que tenía que tener la continuidad. La continuidad se fue dando, inclusive con el paro de los trabajadores estatales de esta misma semana, en la cual la CTA por supuesto lo tomó también como parte de la resistencia, tanto de la educación, la marcha de ayer, de la universitaria. Y bueno, ahora el 29, por supuesto la CTA Autónoma también ha decretado el paro y estamos coordinando con las organizaciones sociales que habíamos planteado y organizaciones sindicales para la propuesta de la CTA que es ser un paro activo o el día anterior transformarlo en un paro de 36 horas para que haya también, no solamente que se exprese ese día en un paro muy fuerte, en una huelga general, sino también que las calles sean las que hablen y poder también encontrarnos también en las calles de todo el país y en las rutas de todo el país para mostrar cuál es la opinión que tenemos los trabajadores y trabajadoras sobre este plan económico. En los últimos días a algunos dirigentes de la central y de las organizaciones sociales también se los escuchó hablando de la importancia de la unidad para seguir presionando la salida de este gobierno de ajuste sobre la clase obrera, pero además también para imponer condiciones a lo que pueda llegar a venir. Hay una preocupación que va más allá de octubre. No, seguro. Nosotros por supuesto que son importantes los tiempos electorales, las representaciones institucionales. Ahora las acciones tienen que ser para buscar las soluciones hoy porque lo que sufren los compañeros y compañeras hoy, la pérdida del salario, la destrucción de la industria, que expresan las estadísticas, las cifras oficiales y no oficiales, pero fundamentalmente antes que eso la expresan los compañeros que están en todos los lugares que están resistiendo. Indudablemente frente a ese plan económico, cuanto mayor unidad haya, va a ser mayor el golpe. Y por supuesto que las medidas que está tomando el gobierno, con el apoyo del Fondo Monetario Internacional, de Estados Unidos, inclusive las últimas medidas que se le permitió disponer de las reservas y todas estas cuestiones, es para condicionar a largo plazo. O sea, la visión que tiene es a largo plazo para condicionar inclusive al próximo gobierno que asuma fin de año. Ahora nosotros tenemos que tener esa visión también y actuar en consecuencia y las reivindicaciones que tenemos, las propuestas que tenemos, son para este gobierno con poca expectativa que tenga atención a ella, pero también son hacia el próximo gobierno que no solamente es derrotar a Macri, y que es fundamental, es decir, ahora es fundamental derrotar a Macri, que se vaya a Macri, pero sabemos que con eso no es suficiente. Tenemos que también construir el poder necesario para que el próximo gobierno pueda respaldarse en un poder que verdaderamente quiera cambiar esta sociedad. Ricardo, por último, hace poco hubo elecciones en el gremio de propaganda médica, se impuso el oficialismo, te pido que nos cuentes un poco y una reflexión sobre eso. Sí, sí, el Frente Federal, Lista Azul, que nosotros estamos llevando adelante este proyecto, se impuso por el 60% de los votos con la elección nacional, con mucha participación, nuestras elecciones, al contrario que sean otros sindicatos, sean los sábados, con una participación del 80% aproximadamente del padrón electoral, así que fue un espaldarazo muy fuerte en años muy duros, porque vos sabés que en APM hace tres años que no podemos firmar paritaria, hicimos un plebiscito a ver si respaldaban, porque la exigencia de la industria farmacéutica es que cedamos derechos para firmar una paritaria. Se rechazó esa propuesta, hacía tres años sin paritaria, con el ahogo que provocan los gobiernos a las obras sociales, fueron años duros, pero los compañeros comprendieron que la lucha por la defensa de los derechos es prioritario, que la lucha por construir, no solamente encerrarnos en sí mismos, sino construir con el resto de los compañeros y compañeras de la clase trabajadora es importante, y creo que eso fue lo que prevaleció en la votación, y bueno, hasta por cuatro años más, vamos a estar con Agliano y yo, bueno, en la Secretaría General y Secretario Adjunto, ahora con esta responsabilidad en la SET Autónoma, vamos a estar al frente con un equipo de compañeros y representación de todo el país que va a ser muy importante para los visitadores médicos. Entonces el 29 de mayo el paro general la SETA va a estar en la calle también movilizando, además de parando. Sí, estamos preparando a ver de qué manera podemos transformar esas jornadas del día 28 y 29 en jornadas de un paro activo. Ricardo, muchas gracias por estos minutos. No, al contrario, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Gracias. Gracias.